Ay Dios mío, hola, buenas tardes, mismo día. Ay, qué circo. Sonó mi teléfono, yo José llamó, el señor, el que en el otro video. Llamó y luego yo le traté de llamar para atrás y que su teléfono que no sirve, que sabe que, que no, ya no tiene mensajes, que está lleno de mensajes. Dije, ok, pues me necesita, por eso llamó. Y ahí voy a su cantón. Y, hijos, llegué ahí y ahí tenía una señora, una mujer. Dije, la madre, José, qué es esto, quién es ella. Y la señora no decía ni madre. Ay, no. Ni modo, así no es la vida. Qué circo. Ay, ay, ay. A lo mejor la, la Toñita y, y Ismael ya se iban. Ya se iban para Delano, si ya se iban. Yo nunca los he visto tomar el Greyhound. El, el camión, perdón, que Dios los bendiga y los proteja. Hasta se tardó el camión en, en, en subirlos, como el Greyhound y, y arrancar. A lo mejor ya se iba. Ni modo, los voy a extrañar, pero, perdida, se salvaron. Y eso es lo importante, que no van a morir aquí. Y ahora yo tengo que decidir. Si sigo al Pancho para allá arriba. O me regreso a Caléxico. Tengo que hacer algo. Ay, mi Dios. A ver si me llama el Pancho para decirle que, que qué onda, se va a venir o no. Si se viene, si ya vienen caminos, si ya se va a venir. Pues aquí nos vemos y lo de aquí nos, con él a mi lado, juntos podemos, ponernos a trabajar o me voy para, para allá, para Caléxico. Con, nos vamos a Caléxico, él dice que es Somerton, Arizona, en una lechería, ordeñando vacas. Mientras no las maten, pues yo estoy de acuerdo. Pero a ver que también, de este, de verdad, si nomás le van a dar, me dijo, por accidente algo, se le salió, no quería decir más al principio, le van a dar nomás 200 y algo a la semana. Que son 800 y luego si tiene que pagar la renta, no sé si el señor, el dueño de la casa, que es el mayordomo, que le invitó a vivir ahí. Si el mayordomo le está cobrando a cada uno, porque está otro muchacho ahí, Marcos, cada uno le está cobrando 250, en dos 500 al mes. O si son 500, más, más, como para allá las rentas están más caras, antes era 500 al mes, por uno a lo mejor. Y no, pues si son 500 al mes por cada uno, pues ahí se le abierto a la renta. Se le abierto el dinero ahí, en la renta. Le va a quedar nomás para pagar su teléfono y comida. Pero si es 250, pues sí le queda algo de dinero. Pero sí, yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar aquí porque tengo miedo que las estampillas me las van a quitar. Aquí es otro condado. Ya apliqué aquí una vez y me negaron. Y fui a Caléxico, retorné a Caléxico y ya se me la renovaron. Así que me voy a tener que regresar a Caléxico. Ay, Dios mío, pero me da una vergüenza, repito, regresar sin que me vean. Qué hijos, qué pena. No sé, no se le puede pedir a Dios fuerzas. Y rezar poco, que si la toñita y el de este ya se salvaron, que él también se salve, si Dios quiere que no vaya. Si se salva el mingo, pues se va a ir también como, si se fue la toñita y el Ismael también se va a ir, pues no se va a quedar aquí. Ay, a ver qué pasa. Dios mío, darme fuerzas. Muchas fuerzas. Muchas fuerzas.